¡Suscríbete al canal! Alejandro arrancó suspiros desde el primer momento en que apareció enfundado en su traje de charro. Antes de iniciar la segunda canción se despojó del corbatín, acto que arrancó aún más los suspiros del público femenino. Alejandro se dejó ver con cabello corto y bien afeitado y una arracada en el oído izquierdo. Lo curioso es que esta vez se mantuvo abstemio todo el concierto, solo hidratándose con agua natural. La próxima cita de Alejandro Fernández será en el palenque de la Feria de San Marcos en Aguascalientes el próximo fin de semana. ¡Listos! ¡Listísimos! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!